Pues que creen, se les corre un velo en torno a lo ocurrido en las quesadillas, en Tres Marías, Ándale, sí, Salvador Vidal Flores Pérez, es de Antropología e Historia, él declaró que los policías vinculados con los hechos, una hora antes de la balacera, lo asistieron porque fue secuestrado. Así que, en la declaración ministerial que rinde, relata que llegó a la gasolinería de Tres Marías a las 8.30, porque venía a la Ciudad de México en donde sostendría una reunión con el Estado Mayor Presidencial para coordinar un evento en el Museo de Antropología, donde estaría el presidente Calderón. Al salir, fue interceptado por tres sujetos quienes viajaban en un auto rojo, lo despojaron con violencia de su vehículo, el funcionario federal de 70 años fue obligado a pasarse a la parte trasera, en donde le quitaron dos anillos, caros, dos tarjetas de crédito, y narra que estuvo por espacio de cuatro horas en un lugar donde había por lo menos otra víctima de sus secuestradores, y que al llegar a ese lugar, los plagiarios recorrieron por algunos minutos una zona de terracería, muy cerca del punto donde lo habían secuestrado. Bueno, pues que después lo soltaron y caminando, lo ayudaron a ponerse a salvo. Esta versión coincide con la declaración de la esposa. De acuerdo con la averiguación, la mujer dijo que ese día recibió una llamada del funcionario y al contestar escuchó una voz que le dijo que le iba a pasar a alguien. Le preguntó si era la esposa. Sí, bueno, ¿quiere usted negociar la libertad de Salvador Vidal? Doscientos mil pesos y que tenía media hora para conseguir la lana. La búsqueda de los secuestradores se realizó y según el parte, a las seis de la mañana, los mismos policías y los elementos estatales de Morelos que habían iniciado la búsqueda de los secuestrados siguieron rastreando a los delincuentes ya que tenían más personas secuestradas. A las ocho y quince de la mañana, en la zona de La Brecha, se identificó a distancia una camioneta negra con vidrios polarizados y blindada. Los federales que viajaban en autos sin balizar, o sea, coches comunes y corrientes sin señalamientos, realizaban la labor de investigación, marcaron el alto, pero el conductor de la camioneta realizó maniobras evasivas por lo que dieron la orden de disparar. Fue hasta que lograron detenerse cuando supieron que se trataba de dos estadounidenses y un capitán de la marina. Así que los policías federales arraigados donde resultó baleada esta camioneta, horas antes habían auxiliado a una víctima de secuestro y estaban buscando a una banda de secuestradores que operaba en la zona de Tres Marías y Huitzilac y Fierro del Toro. Así lo declara este hombre. De manera que, pues tal vez, esa sea la razón de que después acribillaran la... no son modos de investigar. Pero como el conductor de la camioneta desconoció la señal de alto, al contrario, quiso fugarse, pues pensaron que era parte de la banda de secuestradores y le dispararon a llenar. Esta versión coincide con la declaración de la esposa de Salvador Vidal el mismo día que recibió una llamada y al contestar le dijeron que tenía que pagar el rescate 200 mil pesos y que tenía media hora para conseguirlos. Y que ella dijo tengo 15 mil pesos y algunos aparatos de ser necesario incluso puedo entregarles la camioneta. Así que, así comenzó todo, así se dio y pues ya prácticamente están exculpados con esas declaraciones a pesar de que las averiguaciones siguen adelante y la participación de la embajada americana igual. Y el hecho de que la salida de los dos norteamericanos a su país y la imposibilidad de traerlos a que den su propia versión pues hará que funcione lo que diga este señor o lo que diga Palomino. Pues parece que esto los excusa y por eso su jefe está tan tranquilo aunque porque estuvo presente en el informe así en un rinconcito pero ese señor no nos ha dado todavía una explicación de lo que le metieron en un lío tremendo en el aeropuerto. ¿Cuál es la razón? ¿Qué había? ¿Dónde están los evadidos? ¿Por qué murieron tres de sus elementos? Todo eso. Ni han dado explicación de los dos hechos en los que fueron detenidos asaltantes con uniformes de la policía federal por policías preventivos en la ciudad de México ni han explicado lo de la ferretera de Cuernavaca. Ándale eso nos debe. Sí. Sí. Sí.